Mi nombre es Ana María García Díaz, me encuentro este semestre en la Universidad César Baño en Chimbote, Perú, haciendo parte del intercambio estudiantil que nos viene de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja y de otras seccionales. Este semestre he podido crecer tanto a nivel académico como personal, viendo la calidad de las universidades que tienen convenio con nuestra institución. Gracias por ver el video. 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 Gracias a la oportunidad que me brindó la Universidad Santo Tomás, puedo conocer instituciones como la César Vallejo. Les invito a todos ustedes, estudiantes de la Universidad Santo Tomás, a que se inscriban, a que participen en las diferentes oportunidades que nos viene a nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias a la Universidad Santo Tomás y gracias a la Universidad César Vallejo por este semestre.